Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, acá search mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Suscríbanse, su canal, canal de los amantes y las amantes de la música. Bueno, hoy venimos con Ian Lucas y Diel París con una canción llamada Casi Algo, Ian Lucas que es creo que creador de contenido argentino y que ha estado como incursionando en este asunto de la cumbia pop de una manera como muy contundente, ya ha tenido dos lanzamientos bastante fuertes y bueno, vamos a ver qué tal. ¿Sí, sí? ¿Vas a escuchar? Bueno. Decime cago con el chat si lo archivamos, o como listo y adicta nos destacamos, decime si la seguimos o nos bloqueamos, o mándamela u y que nos reencontramos, me la paso mirando tu foto, tuiteando corazones rotos, quiero saber qué pasa con nosotros. Marga está buena. Sí, la verdad es que pues no sé, como que, a ver, todos los géneros como que le exigen cosas diferentes a los diferentes performers y siento que Ian Lucas ha combinado muy bien con este asunto de la cumbia pop, ¿sí? Como que se le da bastante bien a su interpretación, las canciones funcionan, se sienten como que no les falta nada y eso a veces es difícil en los creadores, en la gente que viene de la creación de contenido. De acuerdo. Estoy a nada de enviarte esto, yo te propongo algo directo, tomamos de mata de conocernos, búscame una cosa para ver. Una cumbia cita cheta, como que el coro no me gustó tanto, weón. Está muy lavado, ¿no? En algunas partes. Es que saben que además en la ingeniería le faltan medios a la voz y eso la entierra un montón, pero si venía más. Le faltó como interpretación, no sé. Venía más contundente el tema. Sí, venía muy bien y ahí como que se cayó un tilingüe. Bueno, sí, venía muy bien y ahí como que se cayó un tilingüe. Más arregló con el acordeón. Sí, esa parte me gustaba. O sea, me acordó a Chao Amor de la gente de Omar Geles. Chao Amor. Y que te vaya bien y no llores que... Tenía como... Pues, o sea, fue el primer vallenatón que existió en la historia. Pues la primera vez que escuché un ritmo como reggaetoneadito con un acordeón. Y tenía un ritmo parecido el acordeón. Interesante. Beba, ya no quiero a otra. Me la paso pensando en tu boca. Es que yo ya lo intenté con otras. Pero no son como vos. Estoy a nada de enviarte esto. Yo te pongo algo directo. Tomamos de más hasta desconocernos. Buscame una excusa para vernos. Esto ya no hay de enviarte esto. Yo te pongo algo directo. Tomamos de más hasta desconocernos. Sí, sí, creo que el corito un poquito más proyectado y era ganado. Sí, pues como nosotros ahí también te interpreta así. Esa es la mejor parte de la canción para mí. Yo no sé qué pasa con nosotros. Desde que te dime qué loco. Pásame una curita que estoy roto. ¿Ok? ¿Qué es lo que suena? ¿Cómo suena? ¿Y para vos también, amor? ¿Ok? Le llaman la cumbia cheta. Un cheto es como un fresa, ¿no? Un gomelo, sí. ¿Y le llaman así? ¿Cumbia cheta? Sí. Sí, pero a Diel no le dieron casi spot en el video. Lo cortaban rápido de las tomas. Eso estuvo un poquito raro. Sí. A ver, es mejor... O sea, de las que hemos escuchado, es mejor la de TikTok. Sí. Estante bailando en TikTok. Ese es un temón, es un temón. No, 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 no. A este siento que le faltó como un poco la interpretación. Creo que puede mejorar mucho por ese lado. Sí. Que no está mal tampoco. No, no, no. Está buena, está buena. Pero es que dejó la vara muy alta con la de TikTok, güey. Un temón. Uy. Es la que aparece en Dago, ¿no? En esa canción. Sí, sí. Ahí sale Dago. Tremendo tema, güey. Pero bueno, sigue construyendo una carrera de Ian Lucas y eso es lo importante. Sigue lanzando canciones. Ojalá, sigue lanzando temas. Y lo bueno es que tiene una identidad musical. Y es reconocible él. Sí, sí. Uno se acuerda de su rostro. Sobre todo que hay un espacio en el mercado argentino muy grande para este género. Porque es que desaparecieron los grandes de la cumbia cheta. Y ser como el niño lindo, ¿no? También. Sí, sí, sí. O sea, sí, lo que tú dices, Rombay, es cierto. No, Rombay hace rato no está en el panorama. Marama, ni idea de qué andaran haciendo. No, pero ellos han tenido sus temas. Sí, pero solo son dos. Sí, pues hay mucho espacio ahí para la cumbia cheta. Me parece que en el RKT con el turno y todo lo que pasa ahí es como... Falta mucho espacio. Y Ian Lucas me parece que es muy inteligente en ese sentido. Bueno, nada, mi gente. No olviden suscribirse aquí en Animal. Saben que estamos analizando y reaccionando lo más importante de la música para ustedes. Un saludo a Argentina. Que seguramente cuando salga esto ya sabemos cuál habrá sido el resultado de la Copa América. Campeón. ¿Quién será el campeón? ¿Quién será el campeón? Bueno, y bueno, nada más. Desde Colombia. Chao. Hagan sus apuestas en los comentarios. Chao. No, porque... Ah, ya. Ya. Ya sabemos. Chao, pues. Chao. La V bailando en TikTok. La V bailando en TikTok. Todo con B grande. ¿Qué opinas de eso? La V bailando. La V bailando en TikTok. La V bailando en TikTok. Vamos. La V bailando en TikTok. La V bailando en TikTok. La V bailando en TikTok. Chao.